hola mi gente como están aquí miren estoy haciendo unos frijoles guisaditos miren como pueden ver unos frijolitos un arroz aquí puse dos vasos de arroz dos de agua aquí vamos a esperar que hierva para bajar el fuego con sal así es el arroz que yo hago dos de arroz cuatro de agua y sal y aquí tenemos carne dos libras de carne tenemos dos libras de carne aquí o tres yo creo que son como las dos porque ni me dije cuánta era y aquí estoy cociendo un chile jalapeño y dos jitomates para echarle su chilito así que como ven aquí vamos a dejar que se cosa un poquito y seguimos ok no tengo derecho de autor pero tengo música porque fue bien contenta ok gracias ahorita seguimos ok mira ya molimos el jitomate el chile ya se lo pusimos a la carne le pusimos poquito orégano dos dientitos de ajo y es todo ok y salió bien rica esta carnita así que nos vemos en el próximo vídeo pruébenla y disfrútenla ok cuando la preparen y me avisan ahí en un mensaje si ya la hicieron la carne con su morisqueta y sus frijolitos ok así que nos vemos en el próximo vídeo mi gente bendiciones bye